Hola, soy Venturiano Arana, el creador del Método de Sanación Integral Sama. Y en este caso, no sé si podéis ver este logotipo de aquí, me encuentro en la Fundación Mona, que es una fundación dedicada al rescate de primates que han sido mal utilizados en circos, maltratados, castigados, vendidos para spots publicitarios y cosas así. Y hemos venido a hacer Sama, claro, ¿qué más? Y ahora estamos muy contentos porque después de limpiar todo lo que son las jaulas y preparar la comida, les hemos puesto regalitos, les hemos puesto juguetes, de manera que les cueste un poco encontrarlos, que se diviertan. Son muchas horas las que se pasan aquí, los voluntarios, pues viendo el bienestar de los primates e intentando que tengan una vida compensatoria de la que tuvieron en su momento. Bueno, nosotros hemos venido, además de echar una mano con las tareas rutinarias, pues a trabajar desde la perspectiva de Sama. Y ayer fue sábado, ayer les hice Sama a varios de nuestros amigos y hoy estoy esperando ver, pues, qué resultados tenemos en cuanto a comportamiento. Yo ya sabía que iban a ser animales con muchas emociones bloqueadas, con muchos castigos. Era algo que yo ya no esperaba, o sea que eso no me sorprendió. Aunque el tipo de emociones sí, además había muchas emociones, todas muy de tipo mental y muy de tipo físico, muy pocas cuestiones espirituales, es otra cosa, ¿no? Pero extremadamente sensibles. Estos que vemos aquí son niños. Su actitud desde 6, 7, 8 años son niños. Son niños muy fuertes, puertísimos, son niños con un instinto tremendo de la naturaleza, pero son niños y sufren mucho, son animales muy sensibles. Voy a ir a ver cómo han, si ha habido cambios y luego sí, ¿vale? Hasta ahora. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.